hola amiga fashion qué tal cómo estás espero te encuentres muy bien y estés teniendo un bendecido día gracias a todas las que hoy se encuentran en este vídeo donde les traigo a mostrar algunas ideas para vestir casual y muy sencillo con prendas básicas aprenderemos a llevar un estilo juvenil pero que al mismo tiempo muy cómodo sé que para muchas mujeres es muy importante vestir con prendas que las hagan sentir muy cómodas con lo que llevan puesto así que por eso en este vídeo traigo estas opciones que tú podrás crearlas con prendas muy básicas de armario en preciosos colores muy versátiles que sé que se adaptarán a cualquier clima y también a cualquier tipo de gusto si quieren ver más contenido como éste que he mostrado por aquí pues suscríbete a este canal y dale like y comparte si te gustaron estas ideas de outfits ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.